Buenos días, Yesenia. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno tenerte, como siempre. Igualmente. Gracias por estar aquí. Bueno, Yesenia, ¿qué informaciones nos tienes desde el punto de vista migratorio? ¿Hay algo nuevo, actualizado? Realmente, en estos momentos no ha salido nada nuevo en relación a lo que es, por ejemplo, lo más común últimamente que ha sido el parol humanitario. Continúa el parol humanitario. No hay ningún tipo de medida adicional que se esté estipulando hasta ahora, hasta esperar la audiencia del mes de mayo. Le quiero recordar a las personas que tienen asilo aprobado, ¿ok? Que pueden aplicar, que ya no tienen que esperar al año para poder aplicar, que pueden aplicar de manera inmediata. Hay muchas personas que veo que no lo saben, que me han contactado incluso preguntándome, ya tengo el año, me faltan tres meses, me faltan cuatro meses. No tienen que esperar para hacer la aplicación de residencia permanente, ¿ok? Incluso, como se los he comentado en otros lives anteriores, si la persona no tiene los medios económicos para poder hacer su petición de residencia, puede eventualmente aplicar a una exoneración de aranceles. Obviamente, hay varios requisitos para aplicar a la exoneración de aranceles, y esto no le va a afectar a usted como una carga pública. La otra cosa que es importante aclararle a las personas, Sergio, es que el TPS no da residencia. Es una pregunta que recibo prácticamente a diario. ¿Puedo aplicarla a la residencia? Ya me llegó el TPS aprobado. El TPS no da residencia. Usted tiene que buscar una forma alternativa para encontrar la residencia. El TPS tiene un súper beneficio. Primero, para las personas que no tenían ningún tipo de estatus migratorio en el país, no tenían ni siquiera permiso para trabajar, el TPS le está dando el permiso para trabajar, les permite eventualmente salir del país, en caso de que necesite salir del país, bajo los parámetros correctos, y adicional a eso, te permite hacer un saneamiento de tu estatus migratorio si tienes alguna acumulación de estadía ilegal. Es decir, hay muchas personas, Sergio, créelo, ¿no?, que no aplicaron al TPS, que se quedaron con un asilo político, pues dijeron, el TPS no da residencia, señores. No da residencia, pero le ayuda a llegar a la residencia definitivamente, porque hay mucha gente que hoy por hoy son clientes de mi oficina o clientes de otros abogados que están ya pudiendo hacer procesos de residencia porque tenían otro tipo de peticiones que se lo permiten gracias al TPS. Entonces, no caigamos en los rumores del pasillo de personas que repiten como loritos lo que dicen y se va deformando la información de que el TPS no sirve. El TPS sí sirve y creo que ha sido una de las grandes ganancias que hemos tenido los venezolanos en los últimos años con respecto al sistema migratorio en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y de alguna manera te da cierta tranquilidad, ¿no?, Yesenia. Eso es algo porque mucha gente que tiene el asilo pendiente o no ha terminado, digamos, de estabilizarse y, bueno, ese TPS le dio... No, solamente el asilo pendiente. Imagínate que ayer recibí yo una llamada de una persona que es una de las líderes de la ley de ajuste venezolano que se está peleando en el Congreso para que el gobierno realmente apruebe algo y todo esto. Y ella me decía que hay un grupo gigante de médicos venezolanos con especialidades diferentes, ¿ok?, que desafortunadamente, por no saberlo, se metieron en procesos de asilo político en su momento, como digo yo, porque estaba de moda en el pasillo o porque era lo más fácil que tenía la persona en su momento, ¿ok? Y cuando... Y ahora esas personas están teniendo problemas para poder ejercer la medicina aquí en el país y poder llegar al punto de ejercer la medicina porque no tienen ningún estatus migratorio. Y ahora el TPS les está permitiendo como ese colchón migratorio mientras llegan a un proceso que realmente les pueda dar la residencia permanente. Y siempre tenemos que acordaros, las personas que tienen asilo político no se queden pensando, como digo yo, en el relojito de arena que está dando vuelta un asilo político por años y años, porque puede ser que usted tenga 5, 6, 7, 8 años esperando por el asilo al oficial de inmigración y al juez de inmigración no le va a importar los años que usted tiene de espera. Si usted no tiene un caso sólido de acuerdo al criterio de ese oficial de inmigración, se lo van a negar y se va a quedar sin estatus. Busque soluciones. Si tiene forma de aplicar al TPS, incluso al TPS tardío, que hay personas, en mi oficina hemos hecho aplicaciones de TPS para personas que en ese momento no pueden aplicar, no aplicaron por alguna otra razón. Hay excepciones, ¿ok? Hay excepciones que te permiten aplicar al TPS aunque no aplicaste en aquel momento. Asesórate bien y hazlo, porque eso es lo único que te puede permitir el día de mañana llegar a la residencia permanente. Claro, porque en estos momentos ya no es factible solicitar un TPS, ¿no? Depende. Depende. Hay ciertas personas que sí pueden aplicar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú eras un menor de edad en el momento en que tus padres aplicaron al TPS o tus padres no aplicaron al TPS y tú eras un menor de edad, tú puedes verificar la inmigración de que tú eres menor de edad en el momento en que salió el TPS y no tienes fecha límite para aplicar al TPS también. Tú puedes hacerlo. La otra cosa es que si tu pareja, es decir, tu cónyuge, calificaba para el TPS, aplicó al TPS y tú llegaste posterior, hay ciertas excepciones que te aplican a ti también y puedes aplicar. Y además de eso, hay otra excepción muy interesante, que es que si tú tenías un estado, un estatus migratorio, por ejemplo, tenías una petición de residencia pendiente, una I-485 pendiente que te la negaron por X razón, ¿ok? Tú tenías un estatus, ¿ok? Que, y puedes entrar dentro de esas excepciones para aplicar al TPS tardío. Averiguen bien, infórmense bien, la página de inmigración es una página sumamente enriquecida en información, ¿ok? Yo les recomiendo definitivamente que busquen, se asesoren bien y no pierdan la oportunidad. Hay mucha gente que ha perdido la oportunidad por puro desconocimiento. No, es importante sobre todo eso que dices, asesorarse bien, creo que eso es vital. Bueno, voy a permitirme leer algunas de las preguntas que hacen nuestros amigos que están por aquí conectados o por aquí te hacen esta pregunta, si el permiso de trabajo del Parol lo solicité en enero, ¿cuánto tiempo demora en llegar? Permiso de trabajo a través del Parol. Depende de inmigración, correctamente, yo tengo muchos que han llegado rápido, han llegado 30, 40 días, pero como todo lo que siempre decimos, todo depende mucho de ese oficial de inmigración. Tal vez, asegúrate primero de que cuando mandaste la aplicación para el permiso de trabajo hayas llenado todos los requisitos, todas las casillas estén bien llenas, toda la información correcta y después de eso, si todo está bien, no te queda más que esperar. Una vez que mi residencia permanente es aprobada en Chile, o sea, está en Chile esta persona por algún tiempo, ¿cuánto se demora en llegar la Green Card a mi dirección en Estados Unidos? Si tiene residencia aprobada en Chile y la Green Card en Estados Unidos, ¿me dejaste mal con esa pregunta? Yo creo entender lo siguiente, que fue mi caso, Yesenia, yo hice mi solicitud desde Venezuela, me aprobaron mi residencia permanente, pero yo no recibí la Green Card hasta después que me vine al país. Ah, claro, ya entiendo, la residencia permanente americana, no la chilena, porque es que es donde me quedé. No, no, la estadounidense, sí, sí. Ok, ok, sí, claro, tienes que estar en Estados Unidos para que te llegue la residencia, mientras estás en Chile, viviendo en Chile, no te va a llegar la residencia. Claro, yo apenas llegué aquí, no me llegó al día siguiente, pero en menos de tres semanas ya yo tenía mi residencia permanente. Claro, sí, sí, eso es bastante rápido, de hecho, bastante rápido. Si alguien puso huellas y no recibió el comprobante, ¿qué se puede hacer? Lo importante es que realmente, o sea, generalmente cuando tú vas a la cita de huellas te ponen un sellito rojo o un sellito azul y te pone ahí las iniciales de la persona que te tomó las huellas, pero si por alguna razón no lo pusieron, bueno, tú fuiste e hiciste el trámite, ¿no? Después de eso, si crees que falló algo que por alguna razón no te lo sellaron o algo, llama al 1-800 de inmigración y yo también te quiero, Maritza Godoy. Después de, llama a inmigración y dice, mira, a mí me pasó esto, yo quiero asegurarme de que las huellas realmente fueron tomadas. Las huellas son súper importantes, por ejemplo, les pongo un ejemplo bien sencillo y es que hay personas que a veces, por ejemplo, le han aprobado el asilo político, ¿ok? Pero inmigración no te puede dar la noticia de que el asilo político fue aprobado hasta que los resultados de todo el récord criminal, el background criminal que se corre, ¿sabes? Internamente inmigración, FBI, etcétera, para saber realmente que tú no eres una persona que está siendo buscada en otro país o lo que sea, hasta que inmigración no recibe esos resultados, inmigración no te puede decir si te aprobaron el asilo o no y eso depende de que te hayan tomado las huellas. La otra cosa es que es súper importante, ¿ok? Si sus huellas, si usted no atendió a su cita de huellas, por la razón que sea, una extensión de estadía, una aplicación de TPS, lo que tú quieras, pero no asististe, hay muchas razones por las que puede ser que no asista, estabas de viaje, no viste el correo y la más común que he visto últimamente, el último año sobre todo, el correo inmigración, manda la carta de huellas cuando ya las huellas pasaron, ya estaba vencida, ¿ok? Señores, llame al 1, ahí hay un número de teléfono, llame al número de teléfono al 1-800 que está en inmigración y dígale, me llegó mi huellas un mes después de la fecha, por favor, reprográmenme, tome el número del oficial que le tomó la llamada y si puede, también puede mandar a pedir esa reprogramación de huellas por correo, ahí abajo dice que se lo reprogramen, le pones una X, mandas la copia de eso, porque si usted no asiste a las huellas, no pide una reprogramación en un tiempo razonable, ¿ok? Te van a cerrar el caso por abandonado, porque inmigración no sabe si el correo te entregó ese sobre un mes después, yo he tenido sobres que han llegado a mi oficina hasta medio abiertos, sucios, rotos, de que eso estaba como por el correo en alguna parte y después llegó, entonces eso es súper importante porque hay personas que se pueden afectar definitivamente por el tema de las huellas que parecerá algo muy sencillo, ¿ok? Pero puede ocurrir, la otra cosa es hay muchas personas que se asustan porque dicen me volvió a llegar una cita de huellas, tengo un problema, no tienes ningún problema, sencillamente la persona que te tomó las huellas en el momento tal vez no las tomó correctamente o tú tenías alguna cortada en los dedos, si tienes cortadas luego es difícil para ellos poder leer las huellas correctamente y te tienen que volver a citar. Imagínate, ok. Mira, te consultan que si has recibido alguna reaplicación al TPS aprobada, un poco lo que comentabas del TPS. Honestamente habré recibido menos de 10, la certificación del TPS está súper demorada pero yo le digo a las personas, ya te aprobaron el primero, este te lo van a aprobar porque significa que si te aprobaron el primero y no has hecho nada raro como tener un delito o algo parecido te van a volver a aprobar este. No te preocupes porque ya tú lo que te estás es recertificando pero ya tú estuviste aprobado de una vez. Y también aclaro, yo tengo clientes de marzo del 2021 esperando por la primera aprobación del TPS. Otra cosa que les digo y que es bastante común e incluso tengo clientes en mi oficina con la misma pregunta es apliqué a la renovación del permiso de trabajo me llegó me dice en la página de inmigración que me aprobaron el permiso pero no me ha llegado la tarjeta me va a votar del trabajo. Si su empleador es realmente eficiente y sigue los pasos correctos para verificar que su empleo es correcto usted no necesariamente necesita esa tarjeta el empleador puede verificar con inmigración eso hay una forma que todos los empleadores saben cuál es donde piden esa verificación con inmigración inmigración dice sí esa persona es como la licencia de conducir la licencia de conducir ahora con la tecnología ya ellos con el número de recibo y todo verifica inmigración les confirma a ellos de que esa persona sí tiene un proceso pendiente entonces es lo mismo no pierda su trabajo presiona recursos humanos de su lugar de empleo para que haga los pasos correctos esta persona me dice que llegó el 21 de marzo perdón la fecha que me da aquí es bueno creo que es el 24 de marzo de 2021 ¿puedo aplicar al TPS tardío? si llegaste después del 8 de marzo no pero hay que ver si la persona por ejemplo tenía un familiar inmediato por ejemplo como su esposa no puedes aplicar pero puede haber alguna excepción son excepciones son como 3 o 4 no es que son no es que todo el mundo pueda reaplicar no se conforman allí son algunas excepciones muy particulares yo tengo un caso por ejemplo de una persona que estaba viviendo aquí en el país ok y después de estar viviendo aquí del país salió porque se le enfermó su abuela y salió a Panamá justamente esos días donde aprueban el TPS entonces él me dice fui a X lugar y me dijeron que no puedo aplicar porque no estaba físicamente en esta unión y le digo no perdón hay como demostrar que tú sí estabas viviendo en el país esto es una visa de estudiante y teníamos todos los récords estudiantiles toda la información se mandó el caso para inmigración comprobando la inmigración que esa persona estaba viviendo aquí y que accidentalmente por una circunstancia de salud de su abuela salió 4 días y en esos 4 días aprobaron el TPS y se lo aprobaron bueno esta pregunta vamos lo voy a hacer una persona que comparó tiene que vivir con su esposo lo puede tener en otra residencia que comparó puede venir con su esposo no puede vivir con su esposo no recuerda que puede no tiene que vivir con su esposo fui patrocinada llegué hace 3 meses vivo con mi patrocinador con un pago de 800 mensuales bueno es la misma persona creo yo allí creo que ya son decisiones personales pero en una parte inmigración dice tiene que vivir con el sponsor le tiene que pagar dinero al sponsor no se dejen de ninguna manera vamos a decir no se manipular por este tema no hay muchas personas tomando ventaja de este tema de los patrocinadores he recibido muchas llamadas de personas que el patrocinador me cobró y ahora no me entrega la información lo que sea señores cuidémonos de ser víctimas de estafa porque desafortunadamente hay personas que creen que es más fácil conseguir el dinero así que haciendo lo correcto si usted decide pagarle a su sponsor es su decisión personal pero en ninguna parte de la ley está contemplado así es estoy en ecuador con visa no permanente de refugiado dice esta persona que fue más perseguida en venezuela ¿puedo pedir algún tipo de refugio en eeuu? tienes que revisar puedes revisar el tema del cvp1 por ejemplo tienes que probar también si ya estás en ecuador por qué razón no puedes vivir en ecuador porque si ya tienes cierto tiempo viviendo en ecuador se te puede complicar un poco el considerarte un refugiado en eeuu o el considerarte que realmente calificas para una para una petición de asilo político tienes que asesorarte bien mirar exactamente cómo vas a probar que no puedes vivir en ecuador y cómo vas a probar de que estabas siendo perseguido en venezuela siendo la persona venezuela voy a permitirme como lo hemos hecho en las últimas semanas darle cabida a algunos de ustedes levantan la mano por aquí y con mucho gusto pues le damos paso a ustedes es decir quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestra transmisión en vivo y pueden hacer la pregunta directamente ustedes mientras nos llegan a esas preguntas o esas personas dispuestas a hablar en cámara te preguntan ¿se puede llenar la planilla del parol con pasaporte vencido? si puede acuérdense que hay ciertos parámetros para evaluar el pasaporte vencido del tema de la regla de los 5 años dependiendo pero generalmente si se puede ¿puedo aplicar desde venezuela? si, si, si totalmente hay alguien que pregunta que si los médicos pueden aplicar a una visa de interés nacional o algo así si pueden aplicar de hecho esta semana publiqué el día lunes a un médico ginecólogo venezolano que le aprobaron la visa de interés nacional eso la visa de interés nacional no tiene preferencias hay algunas categorías que tal vez al abogado se le pueda hacer más fácil argumentar está bien pero no significa que hay una preferencia en la en la aplicación ok bueno aquí estoy tratando de hacer la primera conexión mientras alguien comenta tenemos el parol pero uno de los que viajamos no puede ir le afecta a mí a mi esposo viajar sin mi hija bueno el tema de la hija tienen que ver quién tiene el permiso para viajar con la niña ¿no? me ven hola hola buen día es que la cámara revés la volteé no se preocupe nada adelante buen día corazón bueno bendiciones y gracias por todo les he enviado dos veces la pregunta porque es un tema un poco complicado somos un grupo de viajes de cuatro nosotros recibimos la aprobación de la aprobación del sponsor pero no nos percatamos que en el nombre del sponsor y la dirección del sponsor vino errada ven en todas las partes se duplicaba mi nombre y mi dirección actual que es en Panamá y así con mis dos niños y así con mi esposo pero nosotros en el momento no nos percatamos y enviamos la solicitud al CBP1 y al parino y me reprobaron de una vez me enviaron no aprobado y nosotros decíamos pero cuál es el problema ¿por qué? después revisando nos dimos cuenta que esas aprobaciones en ninguna parte aparecía el nombre del sponsor que es mi sobrino entonces nos preguntamos si eso fue la causante si tenemos que reaplicar ya enviamos un mensaje a UCI diciendo del caso que eso estaba así pero no nos han dado respuesta no sabemos si es el mensaje a inmigración ¿por el INQUI? ¿la página del INQUI? no por el mensaje del inbox del UCI interno por allá ¿y hace cuánto tiempo mandaste el mensaje? mira te va a dar los tiempos nosotros nos aprobamos el 11 el 10 de enero enviamos el CBP1 al 21 y hace como ya tres semanas enviamos ese mensaje porque no nos habíamos dado cuenta fue mi hermana que vio otras aprobaciones y se dijo epa acá esto está errado allí tenía que ir el nombre de mi hijo que es el sponsor y no aparecía tal vez CBP1 no vio por ninguna parte el nombre del sponsor es lo que nosotros pensamos yo creo que es también lo que te debe estar afectando definitivamente debes de revisar la aplicación si ya han pasado tres semanas yo te sugiero de que reapliques incluso sigas presionando para ver si esta aplicación sabes fluye y te permiten definitivamente viajar para acá pero yo también la podrían reabrir porque dice dice caso cerrado por eso dice caso cerrado el mío pero no llegó ninguna otra yo aplicaría nuevamente definitivamente creo que aplicaría porque no recibimos nada más ni la de mi esposa ni mi niño la mía que soy la principal y de allí no recibimos ninguna otra notificación y después nos dimos cuenta que estaba errado claro esas son las cosas importantes que tienen que hacer estas cosas con calma seguir todos los pasos correctos porque el hacerlo rápido nos puede costar mucho imagínate si lo hubieras hecho bien probablemente o sea la posibilidad de que estuvieras en esta situación sería mucho mejor sí mucho mejor bueno reaplicar entonces yo diría sí definitivamente reaplicar muchas gracias y bendiciones cariños gracias por compartir con nosotros tu experiencia Nati estaba por aquí bueno vamos a darle cabida a dos más mientras tanto seguimos leyendo algún otro alguna otra consulta ¿qué debe hacer un médico especialista para poder ejercer a pesar de haber entrado con parol? bueno para poder ejercer lo primero que tienes que hacer hay unos hay unos exámenes ok que deben de tomar los médicos en Estados Unidos que se llaman los STEPS tienes que prepararte para estos exámenes son varios exámenes que requiere el Board de Medicina o vamos a decirlo así en palabras ya en el Colegio de Médicos Americano ok para que puedas ejercer eso por una parte y por otro lado tienes que mirar tu estatus migratorio porque tengo entendido que para los médicos es una exigencia definitivamente aquí vamos a darle cabida creo que se llama Jaidar vamos a ver si Jaidar mientras conversamos al llegar al aeropuerto se debe decir que va a vivir o no con el esposo se debe decir donde va a vivir no realmente creo que cuando uno entra aquí al aeropuerto te dicen una dirección donde localizarte tienes que colocar una dirección pero no tiene que ser necesariamente la dirección de recursos ok aquí está el amigo tu nombre Jaidar ¿no? sí Jaidar buenos días buenos días buenos días Carlos saludos y bendiciones gracias mi pregunta es la siguiente yo tengo un hijo que entró yo soy ciudadano americano él hizo una petición yo le hice una petición a él una AY-130 hace en el 2020 más o menos y después él entró por la frontera ok y pidió aquí lo político después de yo le hice una petición el año pasado quiero saber qué plazo debo seguir él tiene corte para el día para el año que viene 2024 ok por un lado lo primero es que si ya ustedes son un abogado tienen que recordar siempre que aunque yo les dé un consejo por aquí vamos a decir o una sugerencia por aquí el abogado es el que tiene todos los elementos completos encima de la mesa para analizar si su caso tiene una viabilidad correcta por el lado del estatus etcétera sin embargo ok si ya tiene una AY-130 aprobada yo te recomiendo continuar con tu proceso de asilo o que su hijo continúe con su proceso de asilo hasta que le llegue esa aprobación de AY-130 mirar si la fecha de prioridad de la AY-130 ya le permite a él para que usted lo pueda pedir y a veces se puede hacer incluso que el mismo juez le apruebe la residencia basado en esa petición familiar y luego probablemente pueda cerrar el asilo pero como le digo esto es inmigración compleja no es tan sencillo porque hay una entrada por frontera y un asilo político es decir hay muchos elementos que analizar pero yo creo que podría ser más o menos como un flujo de proceso de ese tipo te recomiendo que definitivamente continúes con tu asilo o es su hijo continúe con su asilo no deje de asistir a ninguna corte es súper importante no dejar no es que ya yo tengo mi papá me pidió y no voy a ir a la corte no tiene que ir a todas las cortes para esa corte que tiene el disculpe doctora para esa corte que tiene es necesariamente tiene que ver con un abogado depende la corte es importante siempre ir con un abogado porque acuérdense que las cortes de inmigración no es como la oficina de asilo administrativa la corte la corte tiene al fiscal vamos a decirlo así tiene algo al juez y tiene al aplicante es decir tienes a alguien haciéndote contrapeso tratando de decirle al juez él no aplica y usted tiene que compensar se puede que usted sí aplique y se califica y realmente el tener un abogado especialista en el tema puede ser un factor que le cambia esa parte es importante pero hay dos cortes hay un máster y un individual el máster es un poco más sencillo es más como una vista para fijar el individual al individual 100% le sugiero que vaya con un abogado porque el individual tiene que explicar la ley explicar la ilumibilidad de ese asilo político y si usted tiene si su hijo tiene un abogado y a su hijo le aprueban su I-130 por la petición suya tal vez el abogado pueda crear la estrategia para que ese juez pueda decidir la residencia basada en su petición familiar pero es una estrategia que debe desarrollar el abogado mi hijo es mayor de 21 tiene 34 años ahora mismo y la petición de él se tarda como 6 años tengo entendido yo yo la hice en el 2020 no hay fecha en la vida que no llegue todas las fechas lleguen no sé eso sí es verdad entonces no te preocupes que entre una cosa y otra entre la corte y la corte para el 2024 y las componen para el 2026 y llegas al 2030 capaz que primero tiene la residencia por el lado tuyo que por el asilo pero él no tendría ningún problema porque pasó la frontera teniendo una petición no eso no le va a afectar la petición lo que te va a afectar es la residencia a la hora de hacer la residencia y por eso es que la residencia ahora quien tiene jurisdicción no es USA es la corte de inmigración y el juez quien va a decidirlo por eso te recomiendo altamente buscarte un abogado bien conocedor del tema usted no trabaja con esos casos ¿verdad doctor? no no ok bueno voy a buscar por aquí por Tampa muchísimas gracias mándame un correo electrónico y si te puedo sugerir abogados que sean buenos en corte y que te puedan dar una representación correcta eso si lo puedo hacer con todo gusto ok yo te voy a tomar tu correo para enviarle un mensaje privado yo claro muchísimas gracias 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 mi correo directo es yesenia arroba yaconalaw.com yesenia con una sola s y con y no con j arroba yaconalaw.com gracias deseenia gracias a ti bendiciones disculpen el lugar estoy trabajando ando bajando el camión tranquilo aquí todos estamos trabajando no te preocupes así es hermanito para adelante para adelante hermano gracias y bendiciones gracias dale tal vez si claro si claro se ve que te ando en su camión ahí trabajando pateando esa es la gente que me encanta si si pero duro la gente que como yo siempre he dicho en estos días voy a sacar yo no sé Sergio si tú has escuchado el término a cultura a culturización no eso es un término donde lo que se define es cuando tú provienes de una cultura y tienes un choque cultural o un encuentro cultural diferente al tuyo y en estos días voy a sacar en mi página de Instagram una un video muy corto sobre este tema y por qué es tan importante porque hay personas que a veces llegamos a otros países y me incluyo porque bueno yo estoy en un país que definitivamente no fue donde nací ok este y no nos no nos insertamos en esa en esa en esa nueva cultura a veces nos nos dedicamos a criticar esa cultura y hacerle resistencia y no nos insertamos entonces este señor se nota que él está completamente ya es ciudadano americano está manejando su camión pidió a su hijo es decir él está en el juego correcto así es así es eso es correcto puedo pedir un permiso de viaje con un TPS aprobado pero aún no he recibido respuesta de la renovación del TPS si puedes si puedes porque ya tuviste un TPS aprobado es decir ya hay como que dice un piso mucho más firme a que si no tuvieras nunca no hubieras tenido nunca el TPS aprobado mira ve una mano aquí déjame intentar hacer con el contacto con esta última persona creo que ya va déjame ver lo que me pareció que me equivoqué aquí está María María Oviedo creo que es el nombre que leí María Oviedo voy a intentarlo acá sí verdad María quería participar verdad sí hola buen día hola María buenos días tenemos 5 años aquí en los Estados Unidos estamos en proceso de asilo y tengo una importante pregunta yo soy ingeniero geólogo tengo posgrado en geología petrolera mi esposo es ingeniero en sistemas tenemos dos niños mi niña es gimnasta ha sido campeón estadal ahorita que su equipo quedó campeón a nivel de todo el estado de charleston de carolina al sur y en cuarto lugar actualmente mi hijo es futbolista tiene 11 años entonces no sabemos qué hacer si aplicar visa de habilidades extraordinarias para la niña para el niño o aplicar visa de interés nacional para mí o para mi esposo una probabilidad extraordinaria exige premios importantes premios nacionales no puede ser premios regionales tienen que ser premios nacionales o internacionales la carga de la prueba puede ser un poco más complicada yo por ejemplo la parte tuya por la parte de la geología con una maestría me suena completamente a un interés nacional por ese lado yo creo que puede ser lo más viable salte de ese asilo político porque tienes definitivamente opciones que te pueden llevar a la residencia mucho más rápido no es que te salgas al asilo político hasta que tú no tengas el green card en la mano ese asilo sigue respirando y viviendo allí todos los días pero si te sugiero buscar las alternativas qué bueno que estás haciendo esta pregunta hay muchas firmas en el país que hacen un proceso de interés nacional de habilidades extraordinarias y todo que hacen unos buenos análisis y que te pueden representar bien te recomiendo que lo hagas y que no sigas patinando en el asilo político si como digo yo con análisis parálisis porque puedes llegar a la residencia definitivamente mucho más rápido que por el asilo ok entonces doctora yo le pudiera enviar a usted un correo explicándole la situación y usted me pudiera aclarar no me expliques la situación no yo quiero que me manden un correo electrónico con tu currículum completo no resumen curricular con fechas con empleos con los certificados con todo y el de tu esposo también el de los niños si quieres me lo puedes mandar pero yo creo que ustedes tienen un caso mucho más sólido probablemente que el de los niños sin menospreciar lo que están haciendo que aparte me parece fantástico sobre todo la labor de ustedes como padres me parece espectacular porque para tener niños así definitivamente hay un impacto muy alto y un compromiso muy alto de los papás eso no es casualidad ningún niño se para solo en la mañana y se va solo a hacer gimnasia o a practicar fútbol esa es la realidad yo los felicito si hoy en día mis hijos los dos son campeones estadales en sus categorías yo felicito a tus hijos pero más felicito todavía a los papás así es qué bonito qué bonito no llores Sergio no llores me sacaste lágrimas porque me parece un muy bonito testimonio gracias María mándame el correo electrónico con lo que tienes y yo con gusto si está en mis manos ayudarte que estamos gracias doctor gracias Sergio gracias a ustedes feliz día gracias bendiciones fuerte abrazo les recuerdo gracias a María bueno ya con ella sí concluimos la participación de ustedes aquí pero no mira qué espectáculo me encanta porque veo que a ver es que me muestra un poquito de señal de lo que estamos hechos mira estamos aquí echándole pichones nadie quiere hacer las cosas mal todo el mundo quiere hacer las cosas bien y ella tiene sus dudas como todas las tenemos entonces wow pero lo que me encanta es que todos están yo estoy trabajando aquí estoy haciendo esto estoy esto y ese ejemplo de familia pues maravilloso mira yo el fin de semana Sergio puso una pregunta y puse en mi Instagram qué es lo que estás haciendo para avanzar en torno a tu meta ok y tanta gente me escribió te puedo decir que yo recibí más de 400 mensajes diferentes de las personas estoy estudiando inglés estoy preparando mis documentos estoy haciendo esto estoy haciendo un curso en línea estoy trabajando esto o sea tantas cosas pero tantas cosas que yo me quedé como que yo no tengo otra forma que dedicarles una canción y por eso les puse una canción el lunes yo a veces hablo más con las canciones que con las palabras ¿no? se les pongo una canción ahí para que se inspire un poquito en la semana pero gracias y gracias Sergio por este espacio no, no a ti a ti Yesenia por las respuestas que le das a la gente además que creo que es importante también que conozcan de primera mano de una especialista como es tu caso conozcan de primera mano cuál sería la opción pero como tú bien dices que esto no es una una consulta como tal de derecho pero es una una orientación que le brindaron definitivamente bueno les voy a recordar Yesenia arroba yaconalow.com ¿no? es el correo que ha brindado la doctora pueden escribirle si una especialización o una de las especializaciones de la doctora es la que tiene que ver con estas visas de interés nacional y por supuesto habilidades extraordinarias entre otras voy a dejarla por aquí me parece muy bien gracias gracias ahora sí me despido porque me tengo que ir gracias Sergio gracias a todos los que se conectaron feliz día gracias a Yesenia